Bueno chicos, muy pero muy buenos días. Hoy vamos a aplicar todo lo aprendido el lunes y el martes a una situación problemática. En estas situaciones, bueno, en realidad cuatro. En estas situaciones problemáticas no vamos a tener que hacer datos, no vamos a tener que hacer planteos, ni tampoco vamos a tener que hacer la cuenta. Vamos a utilizar nuestra mente y haciendo cálculos mentales vamos a lograr redactar en forma de oración nuestras respuestas. Bueno, llegó el momento de poner en juego todo lo aprendido lunes y martes. Tranquilos que voy a ayudarlos un poquitito, a ver qué tenemos que hacer. Dice así, esta es la situación problemática número uno. Beatriz es bibliotecaria. La semana pasada recibió entregas de libros. El lunes le trajeron 535 libros y el martes 124 libros. ¿Cuántos libros recibió en total Beatriz? Pues entonces sabemos que tendríamos que sumar unos libros más otros libros. Pero no tengo que hacer la cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es pensar cuál de todos los cálculos mentales que ya me sé es el que podría aplicar a esta situación problemática. Mirá los números 535. Mirá los que vino el martes. 1, 2, 4. ¿Qué te propongo yo? Después vos hacé lo que consiguieres. Y yo diría que estos números podríamos sumarlo de manera tal que, ya que ninguno va a dar más de 9 y no ninguno me voy a llevar un número para pedirle al compañero, pues entonces yo diría que sumemos unidad con unidad, decena con decena y centena con centena. De esa manera voy a obtener un resultado y voy a poder contestar mi pregunta. ¿Cuántos libros recibió en total Beatriz? Beatriz recibió en total libros. ¿Bien? Para eso van a tener que sumar mentalmente. Repito, unidad con unidad, decena con decena y centena con centena. Esa es una de las tantas técnicas de cálculo mental. ¿Bien? Espero que se haya comprendido. Ah, voy a decir, terminó el video, qué rápido. ¿Y cómo vas a explicarme el 2? No, queda tranquilo que ya te explico el 2. Tranqui. ¿Quieres una pausa? Pausa. Pausamos un segundo. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo el Instagram. Oh, no, no me la sé, chicos. Bueno, como verán, como cantante voy a morirme de hambre, así que sí, o con lo que sí sé hacer, que es enseñar. Bueno, pausa, fue un segundo nada más. Escuchen, volvemos. Dos. Lucas tiene 2.000 pesos ahorrados. ¿Ya viste los números y ya decís, ah, yo ya sé qué hay que hacer acá? Bueno, para el que no sabe lo que hay que hacer, seguimos. Si Lucas tiene 2.000, pero la tía le regaló 500. Copadísima la tía, muy buena onda. Un billete de 500. La hermana 80. Oh, ya, pensamos que la hermana tiene casi la misma edad que Lucas, no trabaja, es un niño, en fin. 80 pesos está bastante bien para alguien que te va a ofrecer más si es tu hermana, ¿no? Bueno, el vecino te dio 5, bueno, esa moneda de 5 no se desprecia porque te la regala el vecino, así no te regalará nada, siempre un abrazo. ¿Cuánto dinero tiene en total Lucas? Bueno, pues vamos a tener que sumar 2.000, los que tenía borrado Lucas, más lo que le regaló la tía, 500, más 80 de la hermana, más 5 del vecino. Ahora, ¿cómo hacemos 2.000, más 500, más 80, más 5? Bueno, fácil, es simplemente, mentalmente, mirá esto, ya te lo estoy diciendo, ¿no? 2.585. Más o menos, para los que tienen una idea, no hay que hacer la cuenta, simplemente, mentalmente, saber la respuesta. Ya lo descubriste, ¿verdad? Repito, 2.000 tenía, 500 le regalaron, 80 y 5 le regalaron. Si pensamos en lo que le regalaron, le regalaron 585. Y 2.000 tenía borrado, 2.585, ¿bien? Piénsenlo por ahí, y, bueno, obviamente, redacción. ¿Cuánto dinero en total tiene ahora Lucas? Lucas tiene ahora ahorrados. ¿Bien? Espero que se haya comprendido. ¿Pausa de vuelta? No, yo no, no, de verdad, ¿quieren que cante? Oh, una más y nada más. Esto, esto, esto es party por debajo el agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Como pez en el agua. No, no, basta, no me sale. Cuan, 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 que si te la fe, más de 100. Buenas, gracias chicos, lo siento. Pausa. No, perdóname, yo no puedo ni seguir la letra. Yo no entiendo siquiera lo que está queriendo decir. Así que, menos esto, esto, ¿esto qué? ¿Esto qué? No entiendo. Bueno, en fin, sigamos con lo nuestro porque no hago más pausa chicos, no sé cantar. Ya, creo que se den cuenta. En fin, Luz, tiene ahorrados 800 pesos, pero se gastó 200. Como se los gastó, está la palabra gastó, no gastón, gastó. O sea, no tiene ahora 800, tiene 200 pesos menos. Menos. Bien, se lo gastó en una muñeca, pues entonces tendremos que restar mentalmente. Pero no puedo. O sea, ¿cómo era que se hacía esto? Bueno, no nos volvamos locos. Pensemos que esos dos ceros no existen. O sí, como quieras. Como son dos ceros, no valen en este sentido, ¿no? Por lo pronto. Pensemos en 8 menos 2, primer grado, ¿no? 8 menos 2 es igual a, y como ahora ya sé lo que es 8 menos 2, le agrego dos ceros y termine mi cuenta. Ya está. En mi cabeza, ¿no? Todo esto es mentalmente. Bien. No te vuelvas loco. Solamente hace 8 menos 2. 8 menos 2. Si a 8 le saco 2, con tus propios dedos, ¿no? Quédate con esos deditos que te quedan. Y ahí agregale dos ceros. No me vayas a poner, por favor, te lo pido. 6. Y listo. No te olvides de esos dos ceros, ¿está? ¿Cuánto dinero le quedó ahorrado a luz? Bueno, a luz le quedó ahorrado tantos pesos. ¿Está bien? Este es el símbolo de pesos. Peso y la cantidad que le quedó ahorrado. Pensalo así. En 8 menos 2, pero no me pongas 6, porque va a estar mal. Si vos pones, a luz le quedó ahorrado 6 pesos, va a estar mal. Por favor, no te quedes con el 6. Agrégale los dos ceros. Pensalo bien así. Bien. 4. Lola tiene 230 figuritas. Hoy la mamá le compró 50 figuritas más nuevas, ¿no? ¿Cuántas figuritas tiene ahora en total Lola? Bueno, hagamos una cosa. Saquemos los ceros de encima. Este es 0 del 50 más el 0 del 230. ¿Qué te queda? Están ahí igual, ¿eh? ¿Qué te queda? 23 y 5. Bueno, toma tus dedos y a 23 súmale 5. 23. ¿Tenés el resultado? Ok. Ahora sí. A ese resultado agregale un 0. Y de esa manera te vas a encontrar que mentalmente pudiste resolver cuántas figuritas nuevas tiene ahora. Buah, nuevas no. ¿Cuántas figuritas en total tiene ahora Lola? Porque si ponemos por las nuevas son 50 nada más. Las nuevas. 230 eran las que ya tenía. De esta manera resolvimos también el último cálculo mental. Te ayudé bastante, creo yo. Bueno, ahora no te hice ninguna cuenta y bueno, sí espero que vos entiendas el momento de hacer cálculos mentales a enfrentarte a futuro solito a situaciones problemáticas como esta. No hay que hacer ninguna cuenta, no hay que poner los datos, no hay que armar un planteo, solamente responder prolijamente en forma de oración. 1, comienza con mayúscula, responde, termina con un punto, 2 y lo mismo. Solo 4 respuestas. Parece fácil porque bueno, ah listo, me ahorro datos, planteo solución, pero no es tan así. Porque ahora hay que usar por, no sé, aunque no te des cuenta estás usando mucho más la mente porque ahora tenés que estar haciendo mentalmente las cuentas. Bien, igual quédate tranquilos que no va a ser siempre así, no todo puede ser mentalmente. Quédense tranquilos. Bueno, en fin, espero que se hayan comprendido y les mando un beso muy grande y no canto más. Ya se los prometo para que no sufran con próximos videos. Besitos, chau chis.